La gira Expo Golf está iniciando en el estado de Veracruz. Si bien es cierto que esta gira cuenta con su décimo aniversario prácticamente de 10 años llevarse en su contexto, el año pasado tuvo que cancelarse por la pandemia. Hoy en día están retomando sus actividades. Este grupo de empresarios y visionarios está destacando a partir de una gira con 10 torneos al interior de la República para que la gente pueda conocer lo último en tecnología, lo último en innovación, lo último en la administración de los campos de golf. Donde la gente va a poder encontrar muchas ofertas, jugadores, algunos accesorios, pero sobre todo va a poder encontrar una exposición que realmente es la cereza del pastel en un recinto ferial que se llama Centro Banamex. Los invitamos desde Mundo Golf Más Que Estilo a que le demos seguimiento a esta gira Expo Golf. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!